Vamos a orar juntos. Y con tu sangre preciosa derramada has lavado nuestros pecados eternamente y sin ningún mérito nos has salvado para que seamos tus hijos para entrar en tu reino eterno. Te agradecemos por darnos esa gracia y esa esperanza. En este tiempo estamos aquí reunidos, los redimidos, juntos ante ti, Señor, para aprender tu palabra. Gracias por guiarnos por la enfermedad COVID-19. No podemos reunirnos y está en cada hogar y en cualquier lugar están ahí escuchando juntos por online. En este tiempo, Señor, también esté junto con nosotros para que nos puedas dar la gracia abundante y acepte de ser llenos del Espíritu. Danos tu gracia y tu gloria en nuestros corazones también para que rebose en nuestra vida. Para que no falte nada en llevar nuestra vida cristiana, Señor, guíanos. Todas las iglesias que hay en el extranjero y en todo Corea, conocemos, Señor, que tú los proteges. A todos los hermanos que nos predican la palabra, dele más la sabiduría, el amor y llénelos con el poder del Espíritu Santo para que puedan predicar tu palabra. También a los que están con la enfermedad, a cada uno de ellos, abúndeles con la gracia digna para que ninguno vaya a la perdición, Señor, tú aferrelos. Nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos enseñas el camino correcto. En este tiempo también esté junto con nosotros para que nos manifiestes la palabra santa y para que pueda convertir y gobernar nuestro corazón y nuestra vida a que podamos llevar la vida cristiana con mucha fuerza, Señor. Para esto, guíanos. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Amén. Busquemos juntos en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Busquemos versículos 22 a 23. Abra la alabanza del coro preparado. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. 내 영혼이 난 총이 보충한 죄질 벗고 보니 슬픔만은 이 세상도 천국으로 봐도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사항받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 주의 얼굴 뱉기 전에 멀리 배던 하늘나라 내 맘속에 이뤄진 날로 날로 각각도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사항받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 높은 편이 하신들이 초막이나 공거리나 내 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 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 Gracias. 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 De igual manera, cuando somos salvos, tenemos que estar pegados en el Señor, unificarnos con el Señor para recibir la gracia abundante, su vida, para que pueda crecer nuestra fe y así podemos llevar frutos de glorificar a nuestro Dios. Por eso en la Biblia dice en muchas partes de llevar frutos. Eso quiere decir que un salvo está aferrado del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Entonces, es como un resultado de esto. Por eso, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es obvio que lleva frutos del Espíritu Santo. En San Lucas capítulo 19, versículo 22, sale que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a sus diez siervos, les dio diez minas y dijo, negociad entre tanto que vengo. Este noble se refiere a Jesús. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y vino el otro diciendo, señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Pero otro, que ha recibido una mina, vino y dijo, señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces, Jesús respondiendo dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Tú pensaste quién era hombre así? Así lo reprendió. En el Antiguo Testamento, los que no son renacidos, Dios le ha dado varias leyes, pero no hay ningún hombre quien pueda cumplir la ley de Dios. Por eso las leyes no fueron dadas para cumplirlas, sino para que uno comprenda la condición de los pecadores ante Dios. Pero después de recibir la salvación, todas las palabras que Dios nos ha mandado fue para salvarnos, para darnos la vida y el poder de Él, para que nosotros sembremos y para que lo coseche. Y también es quien nos deja y después otra vez viene a buscarnos. Nos da una mina y con eso tenemos que trabajar fuerte para que dejemos las ganancias. Con lo que nos dio el dueño, tenemos que dar un resultado bueno. Tenemos que mostrar la ganancia que hemos tenido, ¿no? Pero dice que siga lo que no sembró. Dijo así, ¿no? El Señor nos ha dado la vida y como resultado quiere que nosotros demos el fruto. No es que lo dejemos guardado así nomás. Ahora a los renacidos dice amar unos a otros, obedecer o que sea firme hasta la muerte, que sea fiel hasta la muerte. Por eso, todo lo que podemos hacer servicios en la iglesia o nos está mandando para hacer todas estas cosas. Él es quien ciega de lo que ha sembrado. Y los frutos del Espíritu Santo es que después de recibir la salvación, obviamente el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es que vino Dios, nos ha hecho comprender su gracia y para que nosotros podamos tener una conversión en nuestra vida, tenemos que llevar siguiendo a ese Espíritu Santo. Es porque ha sembrado con el Espíritu, es por eso que ciega el Espíritu Santo. Y como resultado, podemos llevar frutos. Por eso, a los quienes han recibido la vida y el Espíritu Santo del Señor, obviamente tienen que llevar frutos del Espíritu Santo. Recibir la salvación, recibir la vida, recibir la vida eterna, recibir el Espíritu Santo, pero no tienen frutos del Espíritu Santo. Esto es raro, ¿no? Él es quien nos da primero para que nosotros hagamos algo. Por eso, hay nuevos frutos del Espíritu Santo. Y repetidamente estaba diciendo que nos ha dado estos frutos del Espíritu Santo y estos son los frutos que Él espera de nosotros. Y es algo obvio que tenemos que llevar y automáticamente se tiene que llevar. No es algo que lo llevamos si es que queremos, si no llevamos, si no queremos. Pero algunos dicen, ¿cómo una persona puede llevar nueve frutos? Esto es, dice, esto es a través de la iglesia entre todos juntos para que lleven nueve frutos. No, no es así. Esto es individualmente. Tenemos que llevar nueve frutos cada uno. Y esto es algo seguro. Por eso, dice, los frutos del Espíritu Santo, el primero viene el amor. Por eso, la semana pasada les he hablado acerca del amor. Y el contenido importante que el Señor nos habla es acerca del amor. Dios es el origen del amor. Dios es amor. Y no solamente nos amó con su palabra, sino ha enviado a su unigénito para salvarnos. Lo entregó como holocausto hasta su muerte y así ha manifestado el amor de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha hecho comprender de ese amor. Por eso, que nuestro espíritu haya recibido la salvación es solamente por el amor de Dios. Que creemos en Jesús es creer en el amor de Dios. Que el Señor nos ha amado, así se ha manifestado su amor. Cuando éramos pecadores, cuando estuvimos en las malas conductas y fuimos sus enemigos, y cuando estuvimos apartados de él, y cuando hemos muerto en pecado y delito, en ese momento nos amó y nos amó. Sucesivamente nos está diciendo lo mismo. Por eso hemos conocido y creído en el amor que él nos amó. Ese pecador que tenía que entrar en el lago del fuego profundamente me ha enaltecido hasta la gloria. Él tiene ese poder. Siendo hijo del diablo, nos ha convertido como hijo de Dios. También convierte nuestro corazón y nuestra vida cristiana para que podamos vivir según su voluntad. Él tiene ese poder. Y ese amor convierte nuestro corazón y vida para que amemos a él. Y porque amamos a Dios, podemos obedecer en su palabra. Y como amamos al Señor, podemos vivir para el Señor. Como amamos al Señor, amamos a los hermanos. Como amamos al Señor, también podemos vencer cualquier aflicción y tribulación. Como amamos al Señor, podemos vencer y odiar a las malas conductas de este mundo. Y como amamos al Señor, hasta el fin podemos vivir de la voluntad de Dios. Todo esto es el poder del amor de Dios. Por eso el amor de la salvación de Él nos ha salvado. Y estamos aferrados del amor de Él y así vivimos. Esto es la vida cristiana. Y ese amor hasta en esta tierra nos aferra y nos ayuda para que nosotros entremos en el reino de Él y ese amor se continuará. Por eso ese amor, el amor de Cristo, obra en nosotros. Y después como el segundo fruto del Espíritu Santo viene el gozo. Es la alegría, ¿no? Donde hay amor, hay vida. Y donde hay vida, hay gozo. Y hay obra. Por eso uno comprende la gracia de Dios y quienes han comprendido el amor de Dios, lo más seguro es que viene el gozo, viene la alegría, ¿no? La felicidad. Por eso en 1 Pedro 1, versículo 8 a 9 dice a quienes amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas. Así dice, aunque no hemos visto a Jesús, a través de su palabra creemos en ese Señor y amamos al Señor. Sin haberle visto, nosotros lo amamos. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En el corazón de los salvos, esa alegría obviamente no se puede expresar con nuestras palabras, tampoco se puede comparar con cualquier cosa en este mundo, y así de glorioso es. Ese gozo glorioso no puede encontrarse en este mundo. Y si fuese así, realmente es algo momentáneo y en un poco tiempo se va a apagar. Pero el gozo que el Señor nos da realmente es algo glorioso que no podemos explicar con nuestras palabras. Y en cada vida se va renovando cada vez más. Y cuando entremos en su reino, también se va a continuar ese amor. Por eso, dice, la fe que es la salvación de vuestras almas. Como nuestro espíritu ha recibido la salvación, por eso podemos estar gozosos. En Hechos capítulo 16, versículo 34, sale que Apóstol Pablo se fue a Filipo predicando y tenía que entrar a la cárcel, Pablo y Silas. Y en la noche estaba alabando y llorando. Y hubo el carcelero quien estaba protegiendo la cárcel y toda su casa ha recibido la salvación. Dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Dice, se regocijó en gran manera. El resultado de recibir la salvación, el primero viene el gozo, regocijar. Yo también, ese día cuando recibí la salvación, a las ocho de la noche, el 30 de octubre del año 1962, después de haber creído en Jesús por diez años, recién recibí la salvación. Por muchos años yo he aprendido la palabra. También por dos años he sido pastor de una iglesia, pero recién he comprendido la salvación y ese gozo que tuve hasta ahora no lo olvido. Obviamente hasta ahora se renueva ese gozo. Ese gozo es una fuerza para nuestro corazón. También podemos vivir para la gloria de Dios. Así nos guía Dios. Por eso, como recibir la salvación, esa gran alegría que yo tengo, todos los cristianos salvos lo tienen. Todos tienen esta experiencia. Ese gozo después de recibir la salvación siempre se continúa. Cada día se va renovando. El amor de Dios y la gloria y la gracia abundante de Dios lo comprendemos. Por eso se rebosa. Y a través de eso nosotros amamos a Dios y podemos obedecer en la palabra de Dios. Mi cuerpo humilde se convirtió en una nueva creación. Día feliz, día feliz. Ahí es alabanza, ¿no? Lo saben bien. Happy day, happy day when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray and live rejoicing every day. Happy day, happy day when Jesus washed my sins away. Eso había cantado en inglés y lo había memorizado hace tiempo, por eso hasta ahora me acuerdo. Dice, happy day, happy day. El día que el Señor lavó todos mis pecados, mi cuerpo humilde se convirtió en una nueva creación. Ese gozo constantemente sigue hasta ahora. En Hechos 2, 28, dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia. En Salmos 16, 10, sale la poesía de David que alaba la gracia de su salvación. Y también en Isaías 61, versículo 10, dice, En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Nos ha quitado la ropa sucia y nos ha puesto con vestiduras de salvación. Y me ha puesto el manto de justicia. Igual que cuando un novio se casa, se atavía y la novia se adorna con sus joyas. Y más hermosamente que esto, nos ha puesto con la vestidura de salvación. Quienes nosotros éramos pecadores tan sucias, ahora nos ha hecho hermosamente. Por eso dice que me gozaré en Jehová. En gran manera. Es igual que Adán y Eva han pecado en el huerto y han comprendido de su desnudez y se han escondido con su vergüenza y tenían miedo de Dios. Y Dios para ellos ha matado a un animal y ha hecho derramar la sangre y le ha hecho túnicas de pieles para cubrir sus vergüenzas. Ellos habían hecho su propia vestidura con hojas de higuera, pero eso no puede cubrir sus delitos, ¿no? Porque con sus propias obras y con ninguna justicia humana puede cubrir sus pecados. Pero a través de la muerte y resurrección de Jesús, Él fue nuestra salvación y fue nuestra justicia. Y es por eso que así nos ha mostrado previamente. Por eso nosotros podemos estar gozosos en gran manera. En Isaías 51.11 dice, Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Dice que huirán. Los que han sido redimidos de Dios. Ese gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Antes de recibir la salvación, todos vivían en el dolor y el gemido, pero todo eso ya se ha huido. Aquí está muy bien expresado, ¿no? Que huirán. Aunque ya lo saben todos, pero vamos a buscar juntos Habacuc capítulo 3. Está en el Antiguo Testamento. Busquemos Habacuc, Miqueas, Nahum, Habacuc, así viene el orden. Busquemos juntos Habacuc capítulo 3. En el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 3, versículo 17. 17 a 18, yo les voy a leer. 17 a 18 les leo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este profeta Habacuc está escribiendo, agradeciendo al Señor de su gozo de la salvación. Pero lo importante es que él no tiene nada aquí, ¿no? Porque dice que no hay, no hay, no hay. Pero hay una razón que ha escrito así. Las israelitas, por haber pecado a Dios, Dios levantó a Babilonia para estar en contra. Las israelitas, ha castigado a ellos, y ha quitado todo el gozo de ellos. Por eso dice, la higuera y las vides y el olivo, estos eran árboles más importantes en las vidas de Israel. Eran frutos significantes para ellos. Sin embargo, dice, la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y no hay frutos en la tierra. Y también dice, y las ovejas sean quitadas de la majada, no sé si están robados, o han muerto, no sé, pero no hay. Y dice, no hay vacas en los corrales, porque antiguamente estas cosas eran sus riquezas. Y ya no había nada de esto. No había nada. No había nada de comer. Pero... Aquí dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así está expresado. Los cristianos renacidos, individualmente y también épocamente, según el siglo, aunque llegue a catástrofe o desastre, quizás pobreza, tribulación, dolor, y la carne se empobrece y hay tribulación. Y aunque llega la enfermedad en la carne, y quizás aunque muera, esa salvación de gozar al Señor jamás se desaparece, aún en las tribulaciones y persecuciones. En Roma los cristianos fueron arrastrados y fueron comida de leones, y fueron crucificados y también fueron quemados. Y en la noche lo tomaron como una lámpara. Y ellos muriendo, así quemándose, aún así ellos agradecieron al Señor y dice que alabaron a Dios. Los cristianos, aún en las tribulaciones, pueden gozar, pueden regocijar, y no van a buscar el gozo en el mundo como los mundanos. Aunque yo no tenga nada, yo estoy feliz. El Señor que me ha salvado, con esa gracia yo me gozo, y porque Dios está conmigo, yo me gozo. Esto es algo muy seguro. Es igual que ahora. Antes que venga Jesús, ellos ya habían expresado este gozo de salvación así, entonces nosotros tenemos que sentirlo mejor. Dios es nuestra salvación y es el origen de la felicidad. También en Salmos 4, 7, David dijo, Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú diste alegría a mi corazón. En el corazón de los salvos, Dios ha puesto la alegría dentro. Es lo que el Señor ha dado. Y ese gozo abundaba su grano y su mosto, ¿no? Es mayor que eso. Es el alimento. La palabra de Dios es el alimento espiritual. En San Lucas 12, dice, Un rico y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y Dios dijo, necio, esta noche vendrá a buscarte tu alma. Entonces, ¿de quién será estas cosas? ¿De lo que has acumulado? ¿Será tuyo? ¿Qué necio que eres? Los granos, que esté abundado su grano no quiere decir que está lleno en su vida, sino su grano y su mosto se refiere a la alegría de su alma, gozo de su vida. Desarrollen el arte, entretenimiento, civilización, han hecho todo y está diciendo que hay que alegrarnos ahora. Esto, ante los ojos de Dios, son los más necios. La felicidad que Dios nos ha dado obviamente no puede ser comparado con las cosas mundanas que han creado los hombres. Lo que nosotros tenemos realmente es una felicidad inefable y glorioso que no podemos expresar con nuestras palabras. No es igual que quizás las cosas mundanas es peor que los juguetes de los niños que se gozan por eso. No hay razón de tener cariño a esas cosas. En Salmos 37.4 dice Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te considera las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Yo he investigado específicamente es que tenemos que buscar la felicidad en Dios. Ante los ojos de Dios no tenemos que buscar la felicidad en otras partes. Dios nos da la felicidad y realmente nos ha dado tanto. Primero nos ha lavado nuestros pecados. Una persona que tenía cargada tantas deudas tendrá felicidad en el interior. Antes de que alguien pague por esa deuda siempre en ese corazón tendrá preocupación temor y no se desaparecerá. Pero en Isaías 42 dice doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Como ha lavado nuestros pecados por eso nos gozamos. Como ha salvado nuestro espíritu gozamos porque hemos renacido porque nos ha puesto como sus hijos porque podemos entrar en su reino y nos dio esa esperanza. Por eso nos gozamos. Es la felicidad que el Señor nos ha dado y jamás se puede comparar con las cosas mundanas. Tenemos que buscar la felicidad en Dios. Estando en Dios realmente hay tantas felicidades que nos puede dar. Pero los cristianos también no deben buscar la felicidad en otras partes. Esa felicidad momentánea se goza porque hay mucho dinero o se goza de cosas carnales disfrutando y una persona dice que recibe consuelo viajando o de entretenimientos y de cualquier cosa quieren buscar la felicidad pero eso está incorrecto porque nosotros tenemos que gozarnos del negocio que Dios nos da. Si es que gozamos en Dios podemos alegrar a Dios también. Entonces Él te considera las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos gozamos en Dios y cuando alegramos a Dios entonces Dios nos rebosa el deseo y las peticiones de nuestro corazón. Es una promesa asombrosa. Nos pagará con las cosas más preciosas es por eso que no tenemos que buscar la felicidad de las cosas vanas en este mundo. Este mundo que fue maldito por los pecados en ningún parte se puede buscar la felicidad verdadera. Es el rico necio dijo come bebe regocijate mi alma. El alma come y bebe si es que ese espíritu está alejado de Dios y está siendo un huérfano buscando a dónde ir y está por morir entonces al solamente dar un caramelo dulce estará feliz antes de que esté abrazado en el seno de Dios no puede recibir la gracia y el gozo de Dios no puede regocijar en en proverbios 14 13 dice aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja aún en la risa tendrá dolor en el corazón esas personas empiezan a reír los mundanos no pero en su interior en su espíritu hay dolor hay dificultades y esa risa es solamente un engaño para olvidar del dolor que uno tiene dentro por los pecados ante Dios tenía que recibir la ira y el castigo si es que muere hoy día tiene que ir al infierno y es igual que bailar en su propia tumba y comer beber regocijar y bailar esto solamente es para olvidar del dolor que uno tiene discúlpenme que les diga así pero no es cierto esto realmente está muy cerca el día de la venida del señor pero cada vez más se adorna más hermosamente inventan el desarrollo en el arte la civilización de la ciencia de la ciencia y aunque sea tan hermoso lo que ellos adornan pero cuando llega el día del juicio de Dios todo esto se fracasa y lo sabemos bien de esas cosas queremos obtener la felicidad eso está equivocado todo eso es falsedad y engaño está intentando de olvidar el dolor que tiene en el corazón esto es hipocresía antes antes de obtener la felicidad verdadera de Dios no puede obtenerlo en san juan 14 27 dice jesús dijo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo en isaías 57 versículo 21 dice no hay paz para los impíos en la palabra de Dios dice que para los pecadores no hay paz los pecadores que entran al infierno no hay paz todo esto es falsedad sin embargo jesús en la cruz dijo consumado es el castigo y la ira que nosotros teníamos que recibir el unigénito de Dios ha muerto y ha redimido todos nuestros pecados y Jesús resucitado dijo en san johan 20 19 paz a vosotros paz a vosotros mostrando las marcas de clavo en las manos y de la lanza dijo paz a vosotros que fui herido molido y cargué vuestros pecados así que paz a vosotros la paz del señor no nos fue dada gratuitamente sino Jesús ha cargado todo el castigo que tenía que recibir un pecador y todos nuestros pecados es por eso que nos dice paz mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da ni siquiera el mundo lo puede dar tampoco lo puede quitar esa paz nos ha dado el señor en san juan 15 versículo 11 dice que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido en jesús hay paz y en jesús hay gozo rebosando esa alegría que tiene dios ha estado en jesús y esa alegría viene hacia nosotros que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido la paz del señor y el gozo del señor cuando rebosa en nosotros el espíritu santo renueva cada día y cuando rebose y cuando se rebose en el último tiempo podemos vivir para la gloria del señor en golosenses 3 15 dice y la paz de dios gobierne en vuestros corazones la paz de dios gobierne vuestros corazones la paz y el goce de dios siempre tiene que gobernar nuestro corazón gobernarlo en cualquier tiempo no podemos perderlo no se puede quebrantar la paz tampoco se tiene que apagar ese gozo cuando vemos en una competición de fútbol el director quien los guía si es que ve un problema sopla su silbado y para la competición porque hay un problema igual si hay un problema en la vida cristiana se quebranta el gozo también la paz es porque hay un problema y la paz gobierna su corazón el gozo de dios siempre tiene que rebosar en nosotros el gozo de los mundanos es el engaño falso y también es algo que se desaparecerá en un poco tiempo en jo 25 dice y el gozo del impío por un momento solamente es por momento y después se va a pagar en salmos 37 10 dice viendo las riquezas del mundo no quejéis tampoco deseéis de ganarlas pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará ahí en un poco tiempo los pecadores están gozando en este mundo que en un poco tiempo entrará en el infierno en ese dolor y no tenemos que desear de tener las vidas de ellos el gozo que nos ha dado ese gozo no es gozo que piensan los mundanos es incomparable las personas solamente buscan el deseo carnal el gozo carnal lo más rico lo más que quiere ver lo más que quiere hacer hay muchas cosas si es que no hacen este tipo de gozo piensa que van a morir todos estos son gozos carnales siempre están a la búsqueda de esto comen beben bailan esto es para solucionar el sed la sed que uno tiene en el corazón y quiere olvidar de eso momentáneamente es igual que pugnar por salir de apuros de esa situación en San Lucas 625 dice hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis hay de vosotros los que ahora reís que no se rían porque en un poco tiempo lamentarán y llorarán Salomón en Eclesiastes 2 dicen a la risa dije enloqueces cuando vemos a las locas y muchas personas dicen que pena esta loca y yo he visto a estas locas Salomón dijo a la risa dije enloquece si al placer de que sirve esto que que estas haciendo tu porque te gustan esas cosas en proverbios 15 15 dice todos los días del afligido son difíciles más el de corazón contento tiene un banquete continuo los que tienen el corazón contento siempre está en un banquete no es un gozo de estar bailando comiendo bebiendo sino en su corazón siempre está en banquete porque el Señor está con nosotros hay comunicación hay comunión entre los santos y siempre hay paz y gozo escuchando la palabra siempre es un banquete es una fiesta dentro de nosotros y eso nunca acaba Dios está con nosotros y está hablando de ese gozo continuo también entre los que son salvos no obedecen a la palabra de Dios y si es que siguen pecando pierden ese gozo se apaga ese gozo lo saben David ha estado en la gracia de Dios y Dios siempre estuvo con él pero después de que ha fornicado a la mujer de Urias y ha pecado de matar a Urias y vino el profeta Natán para reprenderlo en Salmo 51 sale que David se ha arrepentido dijo vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti no ha dicho que deme otra vez tu salvación cuando un salvo desobedecen y pecan no quiere decir que se desaparece la salvación si realmente es un salvo verdadero no se desaparece sin embargo se pierde el gozo de la salvación en ese momento que está perdido ese gozo no pueden seguir viviendo así si es que no se arrepiente en ese momento realmente dios baja su ira y hay ese azote en toda su vida continuadamente es por eso que uno peca y dice jaja jojo entonces de qué se está arrepintiendo se ha perdido ese gozo de la salvación se ha apagado ese gozo entonces reírse a las fuerzas eso es engañar a dios engañar al espíritu es engañar a la iglesia eso es engañar a los hermanos es un engaño no está siendo gozoso dice vuélveme el gozo de tu salvación ese momento es cuando nosotros arrepentimos nuestros pecados y que el espíritu noble me sustente realmente la vida cristiana es tener el gozo de la salvación y vivir feliz felizmente en su vida espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti cuando estamos gozosos de nuestra salvación y predicamos a otras personas entonces realmente esas personas reciben la salvación y Dios se alegra por eso uno dice que va a predicar a esas personas pero está escondiendo unos pecados entonces no puede llevar frutos por ese pecador Dios Dios nunca obra con esas personas quienes están escondiendo su pecado primero hay que recuperar el gozo de la salvación y con un corazón voluntariado uno predica y entonces esos pecadores se arrepienten y regresan a Dios ahí se muestra el poder de Dios entonces siempre nunca tenemos que perder el gozo de la salvación y esto es algo muy importante también el gozo de la salvación no es no viene por estar así quietos sino cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios siempre se va renovando el gozo de la salvación cuando uno vive en la voluntad y en la gloria de Dios está rebosando el gozo y la alegría de Dios uno está desobedeciendo y está feliz qué mentiroso es este en salmo 119 versículo 92 dice si tu ley no hubiese sido mi delicia o sea la palabra de Dios dice ya en mi aflicción hubiera perecido si la palabra de Dios no hubiese sido mi delicia para mi corazón porque la palabra de Dios puede ser el gozo es porque en esa palabra hay gracia de Dios hay amor de Dios hay promesa de Dios y porque Dios está diciendo que estará con nosotros en nuestras vidas hay la ayuda de Dios por eso a través de esa palabra obtenemos el gozo y el poder y la alegría si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido nosotros 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 la palabra de Dios recibimos el consuelo y el gozo en salmón 119 versículo 143 dice aflicción y angustia se han apoderado de mí más tus mandamientos fueron mi delicia aflicción y angustia ha llegado a mí aflicción tribulación enfermedad y todas las dificultades han llegado a mí pero aún así la palabra de ti es mi delicia es mi gozo en Jeremías 15 16 dice tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón que la palabra del señor es mi gozo dice que ha comido la palabra de dios uno después de comer la palabra dice que en el corazón llega la alegría la palabra nos da el gran gozo y el deseo y la esperanza por eso nos alegramos nos alegramos nuestras almas pecadoras saltaré de alegría y te veré porque nosotros saltamos de alegría porque nosotros nos alegramos nos alegramos de porque dios ha quitado nuestros pecados y nos ha puesto sus hijos como sus hijos y nos dio la esperanza de entrar en su reino por ejemplo si es que un padre ha heredado a sus hijos y cuando ese hijo fue heredado obviamente puede ser una alegría grande pero quizás ese padre puede morir antes de heredar a sus hijos y esto de nada sirve me acuerdo de una historia divertida que yo he escuchado una persona estaba comprometido pero antes de eso dijo que va a ir a un país para ser doctorado y después de ser heredado de su padre que va a regresar para casarse con ella y cuando se cumple esas cosas dijo que se va a casar y realmente él fue doctorado y pudo ser heredado de su padre y así pudo casarse con la mujer más amada de él recibió todas estas cosas y en la boda al salir de la boda ha muerto porque vino un taxi para atropellarle esto realmente puede ocurrir en nuestra vida real si o no esto no solo pasó a esta persona sino quiero decir que es inútil esas cosas hay 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 cosas así en este mundo sin embargo los cristianos y que sea cualquier tribulación aflicción aunque haya cualquier dolor tenemos ese gozo en nuestro corazón aunque llega la muerte nadie puede quitar nuestra felicidad la paz y la alegría que el señor nos da el señor está con nosotros esa promesa caminando por estrecho y siempre regocijo su espíritu está conmigo caminando por camino estrecho aunque yo tenga dolores aunque llega la muerte siempre me regocijo porque el señor está conmigo si el señor está conmigo ya es suficiente y las otras cosas si es que tenga entonces que bien pero si no ya ahí queda pero los cristianos siempre están mirando al mundo diciendo que que pasa a mi que pasa a mi vida porque es tan miserable mi vida cuando podré tener lo que ellos tienen son pensamientos inútiles yo antes de recibir la salvación a veces les digo esto pero he nacido en una casa pobre y regresando del incidente de la guerra de Corea en 25 de junio estaba en quinto de primaria no había casa no había nada no había comida mi casa se había explotado y no quedó nada de mí mi padre estaba tumbado en la cama por la enfermedad no tenía nada desde quinto de primaria he empezado de ganar dinero para estudiar hasta secundaria y hasta universidad de teológica y yo he hecho todo no creo que no hay muchos estudiantes que ganan dinero para estudiar y haciendo estas cosas he vendido azúcar de caña chicles caramelos helados con la caja en mi espalda también periódicos limpiaba zapatos estudiando teología iba a casas de los misioneros para limpiar también yendo a la iglesia yo siempre pensé igual voy a ir al cielo porque creo en Jesús y me da pena esas personas porque van a ir al infierno y siempre pegaba las mesas cantando alabando pero el corazón no era así hay muchas cosas en el corazón que jactaba de ellos decía yo siempre quiero comprar esa casa grande quiero tener ese carro nuevo hay muchas cosas que yo envidiaba a ellos y siempre leía los libros quienes fueron ricos cuando eran pobres y yo también quería ser así por eso crujiendo mis dientes yo no dormía para estudiar y también teniendo clases teológicas yo cedo pastor en la ciudad de Tegú en una iglesia pequeña y en ese momento yo he comprendido algo que no sabía antes aunque yo tenga todas las cosas y es que yo no soy renacido no puedo ver el reino de Dios y no había ningún día que había renacido hasta ese momento y aunque iba a las iglesias para cantar y alabar eso no era el gozo verdadero comprendí que no había renacido y si es que yo muero ahora voy a ir al infierno comprendí y no podía decir esto a nadie pero a las 8 de la noche el 30 de octubre del año 1962 realmente he comprendido que Jesucristo que fue crucificado ha alabado nuestros pecados mis pecados eternamente de Hebreos 9 12 ay como es posible esto pensé que era un sueño y me peñizcaba y no era un sueño era verdad hasta ahora me salen las lágrimas al pensar de eso me toca mucho el corazón y después de subirme al autobús bajé y caminaba por 10 millas y iba a la iglesia porque vivía ahí entonces yo bailando así iba y después de eso lo que estaba tan seguro es que yo no envidiaba de nada antes viendo las casas grandes siempre envidiaba a esos dueños pero ya no envidiaba nada la paz que yo tengo ellos tendrán no aunque me den todas las cosas en este mundo la paz que yo tengo no puede ser cambiado yo sin mentir estoy diciendo esto que hasta ahora no cambia ese corazón ese gozo de la salvación ese gozo que no puedo expresar con mis palabras como Abacuc dijo que aunque no tengo estas estas cosas me gozaré en el Dios de mi salvación esto es algo obvio todos los cristianos renacidos van a tener este mismo corazón si es que esto se ha apagado entonces no puede llevar correctamente su vida cristiana el gozo de Jehová es vuestra fuerza dice Nehemias dijo que el gozo de Jehová es vuestra fuerza por eso en primero y tesalonicense 5 16 dice estás siempre gozosos una persona leyendo esta palabra dijo cómo puedo estar siempre gozoso como siempre a veces me gozo a veces me entristezco a veces me desanimo pero cómo puedo siempre decir jeje no no soy un loco cómo es esto que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste como me ha dado el gozo es por eso que cuando mantengo bien ese gozo siempre puedo estar gozoso apóstol Pablo en Hechos 16 predicando en Filipo fue desnudado fue agarrado y azotado varias veces y también encarcelado en cárcel de sótano tan profundo encadenado sus pies y todo su cuerpo estaba sangrando Pablo y Silas pero dice que alabó y oró a Dios en la noche él habrá llorado de tristeza Dios por tu culpa tú me has enviado a Filipo para predicar pero qué es esto por qué tú no me ayudas fue encadenado y estaba por morir y así ha hablado Pablo quiso salvar a los pecadores que tenían que ir al infierno y él estaba muy feliz pensando que ha hecho esa obra de salvar a ellos y no no ha alabado de gemidos sino cantó alabanzas con sus cadenas puestas en sus manos y en sus pies estaba alabando y se ha abierto la puerta de la cárcel y se quitó las cadenas y en esa noche hubo el milagro de recibir la salvación la familia del carcelero y apóstol Pablo dijo a los santos de Filipo en el momento cuando no sabía cuando morir estando encarcelado dijo a ellos regocijaos siempre otra vez digo regocijaos este Pablo que estaba sufriendo en la cárcel dijo a los santos de Filipo dijo por favor se regocijo que siempre estén regocijados regocijados siempre como me dio el gozo por eso siempre podemos estar gozosos en cualquier situación en cualquier lugar cualquier cosa que nosotros hagamos cualquier dificultad que viene a nosotros podemos estar gozosos esto también es el fruto del Espíritu Santo en San Mateo 5 desde el reciclo 10 a 12 dice Jesús bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de par contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguen a los profetas que fueron antes de vosotros Jesús vino a este mundo y el hijo de Dios quien es Jesús el creador de Dios realmente todas las personas han persecutido a Jesús y han odiado y han escupido en su cara y han pegado con la palma de su mano y con el palo y con la corona de espina ha puesto en su cabeza en azote sin número y todo el cuerpo de Jesús fue sangrando y fue crucificado con su corona de espinas ha muerto así con tanta vergüenza no hay ninguna persona que ha sufrido como Jesús todos los apóstoles y discípulos de Jesús realmente ha sufrido tanto miren a Pablo en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces en muchos desvelos en hambre y sed en frío y en desnudez ha venido a ser como la escoria del mundo y afuera había muchas personas que querían matarlo y los santos de corinto juzgaba a él y hasta personas que decían que creía en él lo insultaban y fue ha llegado a ser un espectáculo al mundo a los ángeles y los hombres y ha venido ser como la escoria del mundo pero aún así él fue gozoso estando en la cárcel no sabía cuándo morir dijo regocijaos otra vez dijo regocijaos en el corazón de pablo siempre había ese gozo en hechos 13 50 52 sale que ha ido a Antioquía de Pisidia pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio y muchas personas han comprendido la gracia de dios y estaban regocijando pero los judíos estaban envidia envidiando a ellos por eso quiso matar a pablo entonces los echó fuera de ahí entonces ellos fueron a iconio y los discípulos que estaban junto con ellos dice que estaban llenos de gozo y del espíritu santo tuvieron tantas regulaciones y dolor pero estaban llenos del gozo y alegría nosotros aunque estemos en cualquier dificultad tenemos que estar gozosos busquemos juntos segundo de corintios capítulo ocho segundo de corintios capítulo ocho busquemos juntos versículo uno y dos segundo de corintios capítulo ocho uno dos les leo así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de dios que se ha dado a las iglesias de macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad había muchas iglesias en macedonia y entre uno de ellos era iglesia tesalónica os hacemos saber la gracia de dios que se ha dado el resultado de conocer la gracia de dios que es es que había en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo ellos tenían muchas tribulaciones y persecución sin embargo tenían gozo en abundancia en primera tesalonicenses 1 6 dice y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del espíritu santo recibieron la salvación y gozo abundante y dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad ellos estaban tan pobres no embargo dice que estaba profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad hay algunos que dicen que yo quiero ofrendar pero no tengo dinero como podré ofrendar y viendo esto quizás se desaparece esa excusa que tienen aquí dice profunda pobreza aunque ellos estuvieron tan pobres abundaron en riquezas de su generosidad que cosa el gozo ellos tuvieron año de desgracia en jerusalén y para ayudar a los santos de jerusalén muchas iglesias de gentiles apóstol pablo ha juntado dinero para enviar a ellos entonces todos tuvieron el corazón voluntariado aún estando en profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad nosotros la vez pasada también por esa dificultad de COVID-19 obviamente hay muchos hermanos coreanos que están en dificultad pero hubieron más los que estaban en dificultad en el extranjero que ni siquiera tenían de qué comer por eso hemos mandado ofrendas cinco veces al extranjero hemos ofrendado mucho por eso fue un consuelo grande para ellos por eso nosotros no hemos amado solamente con la palabra sino con el corazón siendo el mismo hermano siendo el mismo hijo de Dios teniendo la misma esperanza hemos mostrado eso no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad como esa palabra realmente hemos actuado así no sé cuánto habrá sido sin embargo obviamente Dios se alegró mucho por esto pero esto no ha terminado porque este COVID se expande más y más y no sabemos hasta cuándo se va a extender esto pero hay una enseñanza que el Señor nos da que en muchas tribulaciones primero no se puede apagar el gozo en cualquier situación en nuestra época no estamos viviendo donde entramos en la cárcel o somos degollados o morimos por evangelizar pero aún así sí tenemos muchas dificultades Abacuc también no es porque él no fue no es porque él fue pobre porque no ha trabajado sino por el problema de la nación porque Dios ha castigado a ese pueblo por eso vino el año de hambre vinieron los de Babilonia y los llevaron a todos es por eso que él estaba sufriendo y en medio de ahí muchos estaban en dificultad Abacuc dijo que no tenía esto esto pero aún así yo me alegro por el Señor con todo yo me alegraré en Jehová el cual hace mis pies como de ciervas y salto de alegría saltaré como becerros de la manada los cristianos en esta tribulación me gozo y ahí tiene que salir el valor de la verdad de la fe y tiene que ayudar a los hermanos por eso yo estaba pensando por algunos días y estaba conversando con los ancianos de la iglesia y con los pastores como el COVID todavía no ha terminado obviamente no es una gran ayuda que nosotros ayudemos pero aún así tenemos que ayudar y ayudar es por eso que dicen en la noticia que en un poco tiempo otra vez saldrá el subsidio del gobierno que podrán recibir el 80% de las naciones es por eso que todos nosotros podemos recibir porque no somos del 12% de los ricos en Corea entonces aunque no recibimos ese subsidio si podemos sobrevivir entonces está bien que ofrenden todo al 100% o 50% o quizás un poco menos pero quiero que todos nosotros pensemos que es una oportunidad que nos dio para ofrendar entonces pensé que tenía que decir esto a ustedes alguna vez pero obviamente no ha salido como anuncio sin embargo quiero que tengan un corazón voluntariado de hacer esto y creo que ya está por salir el subsidio del gobierno entonces no quiero que utilicen para otras cosas entonces obviamente dan como una tarjeta para utilizarlo pero como es el mismo dinero que sea el 50% o que sea cualquier otro monto con un corazón voluntariado quiero que hagan esto esta iglesia de macedonia y el siguiente versículo dice en segundo de corintios capítulo 8 versículo 3 dice pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos sino que así mismo se dieron primeramente al señor y luego a nosotros por la voluntad de dios si es que vemos aquí la gracia que fue dada a la iglesia de macedonia dice que conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas uno no puede hacerlo tenemos que ser fiel a dios pero hasta la muerte no igual que hacer servicio en la iglesia hasta que salga todas nuestras fuerzas quizás podemos llegar a morir dice conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos dice que ha pedido para participar con corazón voluntario con corazón voluntario para que nosotros participemos en los servicios y no como lo esperábamos sino que así mismo se dieron primeramente al señor dar de sí mismo al señor es dar todo el cuerpo toda la vida hasta mi vida que el señor haga lo que quiera y luego a nosotros por la voluntad de Dios si es que vemos esto realmente la gracia de Dios que nos fue dada realmente es tan grande también fuimos salvos de igual manera entonces quiero que desde ahora hagan esto entonces quiero que pido a los hermanos que ofenden con corazón voluntario no importa la cantidad y en nuestro país creo que ya es la cuarta vez que dan el subsidio no sé si es el quinto cómo es cuánto es estamos en el quinto tercero solo nos han dado dos veces pensé que era cinco veces entonces esta vez es la tercera tercer subsidio entonces como ya hemos hecho el primero entonces tenemos que hacer la segunda ofrenda que sea tercero sería bueno ¿no? obviamente es un yes aún más allá de nuestras fuerzas Dios sí o sí como dice en San Lucas 6 38 dice dad y se os dará apretada remesida y rebosando dará en vuestro regazo si es que damos entonces el Señor nos da desde arriba dice que apretada remesida y rebosando rebosando dice ¿no? y dice que nos dará en vuestro regazo nos abrazará miren esta expresión qué maravilloso es esto es su promesa así nosotros también no tenemos no tenemos muchas oportunidades de amar tampoco por eso también Dios nos da más esta tribulación para que hagamos eso y así quiero que nosotros hagamos más con el corazón voluntario quiero que junten sus ofrendas para apoyar a los hermanos en el extranjero busquemos romanos capítulo 5 romanos capítulo 5 versículo 2 romanos capítulo 5 desde el versículo 2 romanos capítulo 5 desde el versículo 2 a 4 yo les voy a leer por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza aquí dice tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y después y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios nosotros gozamos viendo la esperanza gloriosa en romanos 12 12 gozosos en la esperanza dice nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza porque nos ha dado esa tribulación en cualquier dificultad mantenemos nuestra fe y obedecemos él quiere ver eso todos pueden hacerlo cuando están en la paz pero aunque está en las dificultades y tribulaciones de los cristianos obedece más a la palabra de Dios yo pienso que esto es la obediencia verdadera por eso dice entramos en esa gracia y vemos la gloria y a estas personas nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia que uno aguanta esa tribulación paciencia nos hace más firmes nuestra fe y prueba y la prueba esperanza cuando nosotros entramos al cielo para recibir mucha recompensa tendremos que sufrir más tribulaciones en este mundo así dijo apóstol Pablo por eso aún en estas dificultades teniendo la esperanza podemos estar gozosos también también en segundo de corintios capítulo 12 versículo 7 a 10 dice apóstol Pablo él hablando de la gran revelación que recibió de Dios dijo que es muy grande la gracia y que me fue dado un aguijón en mi carne para que no me enaltezca sobremanera que tiene enfermedad aguijón es la espina cuando uno no saca la espina de su cuerpo entonces obviamente no muere por eso pero siempre hace tener dolor Dios ha dado espinas en el cuerpo de apóstol Pablo esto se refiere a sus enfermedades obviamente no muere por esas enfermedades y él ha orado tres veces a Dios para que quite esa enfermedad en la Biblia no está especificado qué enfermedad era pero podemos ver sabiendo podemos saber viendo en Galatas me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús si hubieseis podido os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos o sea hoy en día es como para que haga el trasplante de ojos para que me dé los ojos por eso creo que estaba mal de ojo si es que fuese podido pero posible pero en esa época no era posible entonces al parecer creo que tenía enfermedad de sus ojos por eso no pudo ver bien entonces apóstol Pablo ha escrito 14 libros del Nuevo Testamento pero tercio ha representado reemplazado en escribir en vez de Pablo y por eso en una epístola dice yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano en letra grande porque él no veía bien ¿no? entonces creo que no estaba bien en su ojo salía secreciones de llaga por eso la prueba que tenía en mi cuerpo y también cualquiera no podía acercarse así fácilmente viendo sus ojos que horror pero aún así no me despreciasteis así dice tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad que mi gracia basta en ti por eso apóstol Pablo dijo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte para que repose sobre mí el poder de Cristo para que repose el poder de Cristo en mí él tenía miedo que se aparte el poder de Cristo en él porque cuando uno está soberbio se aparta el poder las israelitas al principio se comportaban muy bien y levantaban a ellos para vencer a los enemigos también levantó a los reyes pero si cuando estaban con la soberbia Dios se aportó con ellos y todos ellos murieron igual que Salomón al principio iba muy bien pero después fue la soberbia vino la soberbia realmente la soberbia hace fracasar por eso apóstol Pablo dijo yo me gozo en todo que sea en mi debilidad afrentas necesidades persecuciones yo me aguanto yo estoy feliz ¿por qué? porque cuando soy débil soy fuerte para que repose sobre mí el poder de Cristo por eso apóstol Pablo en 1 Corintios 15 9 dice no soy digno de ser llamado apóstol que él es el primero de los pecadores que él es el más pequeño de los santos pero que yo fui apóstol realmente fue el gran apóstol del Nuevo Testamento y él dijo que fue por la gracia de Dios y que él no es nada por eso apóstol Pablo fue el ejemplo de todos los creyentes también tenemos que tomar ese ejemplo por eso agradar a Dios en Neemías 8 10 dice el gozo de Jehová es vuestra fuerza tenemos la gracia de Dios la paz de Dios cuando estemos gozosos en su felicidad dentro de nosotros obra el poder de Dios no tenemos que buscar la felicidad en otras partes esto es lo que quita nuestras fuerzas hay que saber eso los cristianos buscan la riqueza y prosperidad y honor mundano por eso les gusta los adultos pueden estar felices con los juguetes de los niños no eso no es nada también ahora los cristianos se gozan hacer la comunión con los hermanos y con Dios por eso en primero de Juan 1 3 a 4 dice nuestra comunión verdaderamente es con el padre y con su hijo Jesucristo estas cosas os escribimos para que vuestro gozo se ha cumplido con Dios con Jesús y con los santos cuando hacemos la comunión estando en comunión buscamos nuestro gozo por eso en Salmos 16 versículo 3 dice para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia para los íntegros para los santos que están en la tierra ellos son preciosos y para los íntegros es toda mi complacencia que es el gozo donde está nuestro gozo los bundanos tienen amigos borrachos amigos del alcohol amigos del viaje amigos de tal les encanta cuando se encuentra con esos amigos no es eso nosotros no nosotros tenemos a nuestros hermanos amados quienes están viviendo según la voluntad de él que tenemos el mismo destino tenemos a esos hermanos ellos son los preciosos ante los ojos de Dios somos preciosos nosotros también y todo mi gozo está en ellos hay que vivir en esa felicidad cuando gozamos en Dios podemos agradar a Dios por eso en Hebreos 11 5 dice por la fe enojo fue traspuesto para no ver muerte y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios nosotros también como enojo antes que vayamos con Dios tenemos que tener el testimonio de haber agradado a Dios en segundo de Corintios 5 versículo 9 apóstol Pablo dijo por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables nosotros nosotros los cristianos que vivamos en este mundo o que muramos y que vayamos con el Señor rápidamente que vivamos o que muramos tenemos que procurar de agradar al Señor agradar al Señor es el propósito de nuestra vida en San Juan 8 29 Jesús dijo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada Jesús siempre ha hecho de agradar a Dios por eso nunca lo ha dejado solo ha andado junto con Dios y ahí se encuentra el gozo Dios siempre está junto con ellos Jesús también en la palabra de Dios dice que ha obedecido en su palabra siempre y que ha agradado siempre a Dios obviamente nosotros también tenemos que hacer lo mismo por eso en Filipenses 2 13 dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad el Espíritu el Espíritu Santo nos hace comprender que es la buena voluntad de Dios y que nos da el deseo de comportarnos según su palabra también nos da el poder para que produce también gozamos porque Dios se goza entonces siempre tenemos que pensar cómo podré agradar al Señor para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la buena voluntad de Dios que agrada a Dios también en Romanos 14 17 dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo las personas en este mundo les encantan beber y comer pero no es así nosotros no antes de que entremos en su reino primero ese reino se cumple en nuestra vida y en nuestro corazón pero como a través del Espíritu Santo a través de la justicia fuimos justificados y antes éramos pecadores y hemos recibido la paz y después viene el gozo justicia paz y gozo siempre van juntos y así podemos tener el reino de Dios en nuestro corazón entonces hay que memorizar juntos este versículo porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo esto se tiene que cumplir en nuestro corazón y en nuestra vida por eso el gozo es lo que el Espíritu Santo nos da y es el fruto precioso tenemos que llevar la vida de agradar a Dios a través de su gracia porque él está junto con nosotros tenemos que gozar en la esperanza y en cualquier tribulación dificulta tenemos que gozar juntos y así Dios es glorificado si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios para la gloria de Dios cuando vivimos eso va a ser nuestro gozo también va a ser gozo para Dios oremos juntos Dios Padre misericordioso y santo en esta última época nos ha salvado y el tiempo que queda ayuda para que podamos vivir conforme a tu voluntad protégenos y guíanos siempre nos falta señor pero tú que encargas nuestra debilidad aférrenos para que la vida que nos resta podamos vivir para tu gloria gracias señor nos das la sabiduría la palabra el poder del Espíritu Santo de nuestra plenitud para que la vida que nos resta podamos agradar a Dios para que podamos gloriarte señor para agradarte y para que pueda ser una gloria grande a ti los hermanos están en muchas dificultades aún así en cualquier momento señor que guarden su fe de creer en ti y para que tenga la gracia y la esperanza que tú les das y porque tú estás con nosotros ayuda para que abunde el gozo y la alegría para que pueda ser una fuerza grande para nosotros que pase rápidamente este COVID-19 a que podamos reunirnos libremente y danos la oportunidad de evangelizar más te pedimos señor hemos orado en nombre de Jesús amén